Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasado Lo haces bien, yo soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Y vas feliz con otro al lado Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel, que soy el que manda en tu corazón Olvídate de ese soñador, imagina que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra él fue el que perdió Sé que no te olvidas de mí, no me olvido de ti aunque ya no me escribas No me digas que tú estás bien, soy el dueño de tu piel aunque no me lo digas Él no te entiende como yo y no te hace como yo Te doy un tiempo que pensar, estoy seguro que tú vas a regresar Tú no me vas a engañar, yo ocupo el lugar que él no te puede llenar Tú solo dime lo que pidas lo haré Y si él se te va, tranquila aquí yo estaré Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel, que yo soy quien me manda en tu corazón Olvídate de ese soñador, imagina que ya no existo yo Déjale saber que en esta guerra él fue quien perdió Oh 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 Oh, 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 oh